¡Hasta los 73! ¿Hasta los 73 minutos esta vez? ¿Nunca viste algo así? No, nunca en la vida. Salvo algún partido como... Claro, estando vos presente en cancha. No, presente nunca. ¿Te acordás? ¿Algún partido que lo pasamos en la ciudad? Si, casos similares... Problemas de iluminación también son los más comunes para... ...es ver este tipo de situaciones. Si, si, si. Una pelea, una batalla campana por medio... Siempre algo se pasa. El producto. Las recuperaciones para Bolivar. Se terminan equivocando en salida. Sale otra vez la gente de Independiente. Tiene que ganar no Vareti de cabeza. Termina tocándose la mitad. Aparece Rojas en aquel sector. Tentando combinar flotada la pelota quedaba en el cielo de alrededor. Sin recuperación. De cabeza gana Quiroga. Se ve en Independiente. Está solo en aquel sector. El propio Palacio. Gata ahora con el enganche. Se va a abrir el remate. Palacio que toca hacia el fondo. Qué mal que le pegaron las recuperaciones para Belgrano. Bueno, son del fondo. Así que 0 a 0.